hola amigos acá su amigo men 57 y estamos acá de vuelta con fifa 16 ya tenianos rato de no hacer nada de no hacer un food draft de no hacer un último vídeo que hizo fue el equipo de la inglesa que tengo el mejor equipo bueno pues ya estamos de vuelta estamos esperando que salga el el nuevo fifa 17 que no tarda en salir en septiembre sale lo que estamos esperando ya unos mes más menos de un mes más para que salga fifa 17 y ver que traen de nuevo ahí estaba revisando ahorita el equipo de la semana que tienen acá y está viendo que tienen a un portero de defensa a carnesis de la serie de del unidense y a un lefpack de portero a crisito delital de la serie digital de la rusa de la liga rusa estamos haciendo raro eso ver un defensa de portero y un portero de defensa bueno como sea así que estamos de regreso acá vamos a armar un fútbol vamos a hacer los fútbol a ver si nos toca una un ráquete o una o un este vamos a usar fifa points o un este como se llama un levon dorsky 439 falso 4 3 2 1 las formaciones ya estamos vamos a agarrar para que nos toquen los donde está levon dorsky o algo así o ráquete vamos a agarrar este ahora sale messi cuadrado gareth bell shaqiri bueno uno pone en el right back a al gareth bell bueno vamos a ver la defensa vamos a que rai david luis por cierto david luis regresa al chelsea después de unas temporadas con el como se llama no bueno está bartra estaba pepe también pero ha sido buena opción maxwell pereira donde está pereira así decir barcelona deja ir a bravo para el manchester city creo que fue que lo dejó ir no pinche barcelona deja ir a uno de los mejor portero que tiene pero bueno esta hart loris neuer de 96 así que se va bravo vamos a ver cómo es el nuevo portero que agarró vamos a ver cómo es el barcelona el barcelona de vele panic álava vamos a probar álava fones mori valencia dempsey liga bancomer close dempsey no vamos por valencia vamos por valencia ey era nuestro medio que tenemos que buscar ahí no pirlo turre nightgolan marquisio ferratti turre ahí vamos por jaja turre bueno como les decía va se fue el bravo vamos a ver a quien traen ahora tony cross tony cross vidal y bueno tony cross vamos a ver cómo les va con el nuevo portero al barcelona hasta ahorita llevan todos los partidos ganados pienso que igual que el real madrid van bien pero como les decía estamos esperando el nuevo fifa que va a salir en septiembre para ver qué traen de bueno hemos estado dejando no hacer muchos videos hasta ahorita para poder hacer ahorita en que salga el nuevo y poder gastar un poco más de ahorrar dinero y gastar cuando salga el nuevo fifa 17 para poder este comprar los sobres en este fifa nomás me salió cristiano ronaldo que fue el mejor fifa 15 fue que tuve a messi y o es este si si como se llama ese wey el gasper silensen es el nuevo portero de barcelona que agarraron hablando de ese wey y ahí lo tenemos a gasper silen silensen es el nuevo portero de barcelona sepa de dónde viene la verdad no sé de dónde viene ese wey o sea martinez a bonucci majo bonucci mejor carrera a walker está moreno también vamos por walker vamos a dejar a gareth de la ley de defensa johnson muy y borra de john joriborra hasta disco sterling también de rosie shaka neymar hasta el hueco de ronaldo a mi ronaldo cristiano ronaldo y benzema y neymar y neymar bueno vamos a usar al hueco de ronaldo bueno un buen jugador pero bastante mamón el wey no como siempre santa cruz vamos vamos ahi está messi no sale messi totti ahi estamos totti y ronaldo totti ahi está bueno nada mal neymar y 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 la leyenda caca y 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 87, 78 87, 78 vamos a Pochettino y ahí está nuestro equipo armado bueno como les decía, Men 57 está de regreso acá con los videos estos vamos a esperar unas semanas más en lo que sale FIFA 16, pero vamos a ir haciendo videos por acá espero les haya gustado este están los mejores jugadores Ronaldo, Cross, Neuer y acá tenemos el equipo completo, vamos a ponerlo ahí está el equipo completo con la banca bastante bueno los jugadores así que no se olviden dejar sus likes suscribirse al canal ahí Men 57 y recordar gracias por el apoyo ahí que nos dan es un like que nos dejen ahí un asunto los que se suscriban al canal que se les agradece y los veo hasta un próximo video no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de suscribirse al canal